Ya, a ver, nos dice lo siguiente, este ejercicio, observa cada dibujo, cada gráfico, y escribe la fracción, ok, ya, ya, ya empezó mi amigo, despertó ya, a ver, escuche, de la letra A, atiendan por favor, atiendan, un ratito campeón, no interrumpas, no, hey, 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 no, no interrumpas, deja que piensen tus compañeros. A ver, primero, hay que colocar aquí abajo en cuántas partes se ha roto, en cuántas partes se ha roto esta figura, en ocho partes, cuenta bien, en ocho partes, de esas ocho partes, ¿cuántas están pintadas? Por eso la fracción es tres octavos, a ver, la letra B, ¿en cuántas partes se ha roto? Tres, ¿cuántas están pintadas? Un tercio. Ahora aquí, hey, en tres partes se ha roto, ¿cuántas están pintadas? Cuatro, y esto sí existe, cuatro tercios, sí existe, esta fracción, sí existe, sí existe, ya. Ya, voy a explicar, me voy a explicar, me voy a explicar, ya, dice, representa gráficamente, o sea, nos vamos a dibujar, hijitos, ok, ya, esto es súper, mega, fácil, atiendan, por favor. Por ejemplo, la letra A, dibujo la hoja completita, dibujo la hoja completita, atentan, por favor, atiendan, a ver, por ejemplo, dibujo la hoja completita, sí, ok, ya. Ahora, ahora, el secreto, como les iba diciendo, hijitos, es, ver, ¿qué número está aquí abajo? Cinco. Entonces, la hoja lo tengo que fraccionar en cinco partes, en cinco partes, fraccionar, romper, uno, dos, tres, ahí están, en cinco partes. De las cinco partes, el número de arriba, me está indicando, ¿cuántos voy a pintar? ¿Cuántos voy a pintar? Cuatro, entonces yo lo pinto, hasta ahí cuatro, y esa ya sería la respuesta, esa sería la respuesta. Ah, facilito. Vamos, vamos al siguiente, vamos al siguiente, a ver, a ver, el siguiente, aquí abajo, ¿cuántas partes hice? Diez. Voy a dibujar entonces, y en este caso voy a indicar diez partes, diez, ok, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez. Ahora, de las diez partes, ¿cuántas vamos a pintar? Ocho, ocho, muy bien, ya, hasta aquí. Esa sería en forma gráfica, ya, ya sabes, muy bien, ya sabes. Vamos a pintar, vamos a pintar, ya, 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 aquí hay un detalle, aquí hay un detalle, por favor que se den cuenta, escuchen, mire la hoja dice la voy a fraccionar en tres ya, ahí está, en tres pero hay un problema, dime, dime claro, el número es mixto ¿por qué hay un problema? porque necesito pintar siete entonces no alcanza no alcanza para eso hay que crear otras dos rectángulos más anda nomás, vuelve rápido anda nomás, vuelve rápido anda nomás, vuelve rápido claro, para que alcance siete necesitamos dos rectángulos más ya, solo así alcanza a pintar siete solo aquí, mira, hasta aquí pintamos ¿sabrían? tres hasta aquí pintamos ¿sabrían? ¿cuántos? seis me falta uno y ahí sí habrían los siete ahí sí ya ¿qué nos dice? atienda aquí ya dice escribe el número mixto que corresponde a cada fracción yo te enseñé hijito algunas estrategias ok a ver, a ver vamos con este uno por siete es siete aquí se debe copiar el mismo siete arriba 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 lo restas como que quince menos siete va a ser uno tres peor ocho ocho así sí ocho entonces aquí está mal escuchen tiene que ser dos porque dos por ocho ¿cuánto es? dieciséis cuatro ocho a ver comprobamos dividiendo aquí dividiendo dos por siete catorce sobre uno sí resulta amigo ¿puedes dejar de reírte y atender por favor? ya siéntate vamos al siguiente ya aquí dos porque dos por diez dos dos por diez amigos veinte veinte ¿y cuánto le falta para veintitrés? tres así resolvemos vamos a la letra C diecinueve trece uno a ver ¿cuánto le falta para llegar a diecinueve? seis y el último ya treinta y siete doce ya a ver amigo grande claro tres por doce ¿no? ah uno falta tres por doce treinta y seis falta uno ya copia bonito copia bonito ya ya dice sabiendo que la fracción mira mira la fracción n séptimos es propia ya ¿qué significa fracción propia? ahí está la pizarra el número de arriba es menor entonces para que sea menor n podrá ser uno n podrá ser dos n podrá ser tres n podrá ser cuatro n podrá ser cinco n podrá ser seis hasta ahí nomás porque dice tiene que ser menor ya ahora y hay otra fracción aquí abajo la fracción once y aquí abajo dos m dice es impropia ¿cómo es impropia? el número de arriba es mayor entonces ¿cuánto será m para que el número sea menor? m puede ser uno m puede ser dos ten en cuenta que sería dos por dos cuatro y sigue siendo menor m tendría que ser tres dos por tres seis y sigue siendo menor cumple cumple si fuera cuatro ocho sigue cumpliendo si fuera cinco ¿es el más? sí porque da diez y sigue cumpliendo correcto ahora mira te pide determina la suma de todos los valores de m y todos los valores de n entonces vamos a sumar la suma de todos los valores de m mira vamos acá seis más cuatro diez muy bien papá cinco más tres más dos veinte veintiuno entonces aquí salen todos los valores de n veinti uno ahora voy a sumar todos los valores de mamá de sale quince no siete ocho nueve diez sí sale quince y esa es la respuesta en los dos casos ya a ver baby ley escribe las siguientes fracciones a ver a ver a ver baby se empieza por arriba como estás hablando siete quinceavos muy bien campeón ocho quinceavos avos muy bien perfecto ocho onceavos atragantados el otro ya cinco veinteavos veinteavos no vas a alcanzar hijito no seas payaso veinteavos no no estoy jugando no estoy jugando el otro ocho ocho doceavos el otro diez que cosa diez que cosa amigos diez cuartos diez cuartos de pollo y el último se empieza de arriba seis que décimos seis décimos ya hagan alcanzar ustedes hijito no sean payaso